Aplausos ¿Será que no viene? No sería la primera ¿La primera que qué? Que te hace conversar solo por un piti Ya sabes, entre copa y copa Un piti le viene bien a cualquiera No, no voy muy bien vestido Yo creo que voy un poco formal Aunque el mono se vista de seda, el mono se queda Tú cállate y hazlo tú Venga chaval Que me pido que esté hasta los huevos de acurrar Hola ¿Sos Nico, verdad? Sí Sí, perdón No, no, disculpa que llegué tarde Es que un pelotudo se tiró al metro Y tuvieron que cortar toda la línea Bueno, sí, yo estaba aquí Tranquilo, fumando Y me he enterado ¿Te puedo robar un piti? ¿Suscríbete al Eso es lo que me han Büralito ¿Se lo que me hizo? Y ya está todo No, 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 no No, no, no 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 Gracias.